Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen llamada María, desposada con José. No temas, querida María, vas a tener un bebé. Él salvará su pueblo de sus pecados. Su nombre será Emmanuel. María se turbó por sus palabras, pero se alegró y obedeció a su Señor. José y María subieron a Belén. Y como no había lugar para ellos en el mesón, acabaron en un establo. Pero qué gran bendición, el Hijo de Dios venía a este mundo a salvarnos del dolor. Los pastores que cuidan sus rebaños tienen una visión. No temáis, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Los pastores van corriendo al portán con gran ilusión. Nos han dicho los ángeles que ha nacido el Salvador. Gloria a Dios en las alturas y para los hombres la bendición. Por el camino de Oriente, vienen unos magos con sus regalos. Gloria a Dios. Somos guiados por la estrella que resplandece en el firmamento. Venimos a ofrecerle nuestros regalos, oro, incienso y birra. Él es el niño del que profetizó Isaías, el admirable, el consejero, el Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Las buenas nuevas se han cumplido en Jesús, el Niño Santo. El día que Jesús nació, una estrella resplandeció. Deja que nazca en tu corazón y te llenará de paz y amor. Amén. ¡Gracias!